Tenemos el precio de la luz para mañana. ¿Va a ser del récord absoluto? Buenas tardes. Absoluto. ¿Qué tal? 107 euros el megavatio hora. Y si miramos justo hace un año, el mismo día de 2020, 36. O sea, estamos hablando del triple, un 195% de incremento. Es un día, pero es que no es la primera vez que nos encontramos con un precio que va batiendo récords. Ayer tuvimos, hoy, perdón, hemos tenido el segundo precio más alto de la historia. Todo esto va camino de que finales de julio, principios de agosto, puede ser ya la factura completa. Ciclo de 30 días más alto de nuestra historia y el gobierno sigue sin decir absolutamente nada. Es verdad, vamos a ver, hay un dato aquí que yo tengo que es tremendo. El precio de la luz sube, pero es que la bombona sube también un 5%, marca máximos desde 2015. Y los carburantes también en máximos. ¿Esto también está ocurriendo? Efectivamente, la bombona está ya en 15 euros y pico. Es cierto que el récord histórico estaba por encima de los 17, tapada de gobierno de Rajoy. A veces da la sensación de que este gobierno quiere superar también a gobiernos que tuvieron récords históricos en luz, en gas natural, en electricidad. No tiene mucho sentido que se mantengan políticas en las que no se tocan los beneficios de un oligopolio energético. Al final son todos los mismos los que nos venden gas, butano, gas natural, electricidad. No se tocan beneficios, no se recortan márgenes cuando tenemos tarifas reguladas. Y cuando hay libre mercado que pone precios en esa subasta tan extraña que tenemos en España, pues no se cambian las reglas del juego de la subasta. Y la Comisión Europea no lo prohíbe. España podría imitar, por ejemplo, políticas como la francesa, donde alguna tecnología salió de la subasta. Y eso ha garantizado que pueda haber cierta bajada de precio. Bueno, este gobierno no está anunciando medidas de ese tipo. Como tampoco anuncia Jesús un bono social, de verdad, un bono social que implique un gran descuento del 50% de las facturas para gente que cobra poco. Estamos esperando una reforma del bono que está prometida por el gobierno de coalición. Aparece en el documento programático del Sosco de Comunidad Podemos, pero no han vuelto a hablar de ello y estamos esperando.